Tras el impacto de los huracanes Eta y Iota que afectó a cientos de familias principalmente en la costa caribe nicaragüense, una delegación liderada por Kevin Sullivan, embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, visitaron las comunidades de Sissing y Tuara en Bilwi para llevar asistencia humanitaria a través de artículos de saneamiento e higiene. Estamos viendo de trabajar en todo lo que es la zona norte del Caribe, distintas comunidades incluyendo algunas más por el lado de Guaspan y también eventualmente en la zona norte del país cerca de Matagalpa, Ginoteca, etcétera, donde también hubo muchos daños. Hasta el momento venimos visitando Sissing y también esta comunidad Guara para conocer en terreno las necesidades. También vamos a pasar un poco por Bilwi mismo para también revisar los daños. Estamos trabajando todo a través de UNICEF hasta ahora que también por su lado tiene organizaciones ONGs que son socios de ellos para siempre que la ayuda llegue a las manos correctas de una manera transparente. Bueno, en realidad anunciamos 100 mil dólares como respuesta, digo, sí 100 mil dólares como respuesta a ETA, el primer huracán, pero después viendo la necesidad después del segundo huracán empezamos a ver de aumentar significativamente el nivel de ayuda respondiendo a los daños más de IOTA porque creo que son más grandes. El gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la USAID otorgó 1.6 millones de dólares para proveer ayuda humanitaria a esas familias nicaragüenses afectadas por el huracán ETA y IOTA. Esta es una nueva etapa de la emergencia de los esfuerzos que USAID, UNICEF y el Plan Internacional se enfocaron en facilitar los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene en las zonas más afectadas. También el gobierno de Alemania a través de la República Federal y el Programa Mundial de Alimentos hicieron posible que numerosas familias en las comunidades de la región autónoma de la costa caribe, quienes fueron afectados por los huracanes, recibieran suministros de alimentos básicos. Alemania puso a disposición del Programa Mundial de Alimentos 3 millones de dólares, todos estos en ayuda humanitaria para los habitantes de la costa caribe. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.